Buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos de Domingo Sin Estrés. Hoy es domingo, domingo 25 de marzo. 25, sí. Domingo 25 de marzo. Sí, 25 de marzo. Este Domingo Sin Estrés, yo me he sentado aquí en esta silla sin tener un plan. Sin tener una idea, sin escoger un tema, sin haber elegido una propuesta para dialogar, para hablar con ustedes. Es decir, me he sentado sin preparar, sin anticipar, sin ordenar el tema de hoy. Y estaba buscando un tema, porque me gustó mucho el de la semana pasada, de Byung Chul Han y la maestra OnlyFan, tratando de explicar el fenómeno de la desregulación de la intimidad, de cómo todo está tirado así a la red. Pero este domingo no he tenido como el tino para escoger un tema que sea atractivo, ¿no? Son tantos. Sin embargo, pensé, a propósito de todos estos ruidos y de estos problemas mayores que genera en la sociedad y en la política los grandes casos de supuestos hechos de corrupción y de depredación del erario, ¿no? Y entonces quiero pensar en darle un enfoque, algo criminológico, algo ético, algo neurocientífico. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos decidimos a violar la ley, a transgredir el orden, a cometer un hecho que sea calificado como impúdico, antiético o delictivo? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Porque si venimos diseñados para hacer las cosas bien, aprenderla hace bien, más bien, ¿no? Venimos diseñados para aprender a hacer las cosas bien, aprender a hacerlas. No es que venimos santurrones desde el vientre, no. Venimos diseñados para aprender a hacer las cosas bien, pero también para aprender a hacerlas mal. Entonces, ¿qué pasa por el cerebro cuando tenemos que elegir entre hacer la cosa bien y hacer la cosa mal? Eso es un transecto ético, jurídico, social, cultural, biológico, espiritual del ser humano que hoy yo lo quiero hacer en 10 minutos. Ese era el tema. Gracias por acompañarnos. Bueno, recuerden que llegamos cada domingo, cada domingo, gracias a Francia, a BRIC o Francia, a Valois. Ella es Morgek Banker y puede ayudarle a asesorarle en su préstamo hipotecario para cualquier hipoteca que usted quiera hacer, sea por primera vez o por renegociar su préstamo. Ella es una experta en eso, en cualquier estado de la Unión Americana. Puede llamar al 718-344-0819. Va a comprar su casa. Va a renegociar su préstamo. Tremenda asesora. Francia BRIC o Francia Avalois. Morgek Banker. 718-344-0819. Y también llegamos los domingos gracias a la cooperativa Vegas Real que acaba de ser galardonada con el premio más alto que se da a la gerencia, a la empresa privada, de manejo transparente, de manejo ético, de manejo eficiente. 40 años al servicio de sus afiliados y del país. Cooperativa Vegas Real es la decana de las cooperativas. Bueno, señores, hace unos años se hizo un estudio neurocientífico. Se sospechaba, pero se llevó a experimento un estudio. Este es el estudio de los famosos Matt Mellow, que se le deja el dulce a los niños. Es un estudio interesante, no sé si es de Stanford. No lo recuerdo bien. Lo leí hace un tiempo y el doctor Guerrero Heredia, que es un maestro en estos temas, a veces me lo refresca. Se le deja a los niños para medir su paciencia. Muchos dulces se tranca a un grupo de niños más o menos de la misma edad y se dejan con dulces en pequeñas porciones. Chocolates. Se le dice, los niños que tengan la capacidad de esperar, la paciencia de soportar la tentación y de esperar que termine el tiempo en lo que viene el maestro para repartirlo, los que tengan esa capacidad serán premiados con el doble. Y si esperan más, con el triple. Los niños que se desesperen y vayan y lo busquen antes de tiempo no serán premiados. Pues cuál es la conclusión del experimento social. Se le dio seguimiento a esos niños, a los que cogían el dulce alante, a los que se desesperaban, a los que no soportaban y a los niños que esperaron más tiempo ahí, tragando en seco, loco por cogerlo, pero apegado a la regla de no tomarlo para ser premiado posteriormente. Se le dio seguimiento a esos niños y con el tiempo se determinó que todos los niños que se fueron de cabeza primero sin esperar, tuvieron una vida difícil. Los niños que esperaron, que aguantaron, que soportaron, que resistieron la tentación, tuvieron una vida mucho más exitosa, más normal, mucho más ética. Los que desesperaron, muchos de ellos, creo que un 25% se desvió. Un 30% no terminó nada. Un 40% siguió haciendo lo mismo. Cogiendo las cosas, tomando la ruta de la desesperación anticipada. Esto lo que marca es lo siguiente. Si en la niñez, en los primeros años de la vida, el cerebro se entrena, para soportar, el cerebro se entrena para aguantar, para contenerse, será mucho más posible, una potencialidad mucho mayor de que ese ser humano, niño o niña, sepa mejor qué va a hacer con su proyecto de vida, sepa manejarlo mejor, administrarlo mejor. Ese estudio de lo más melo, reitero, se compadece con el día a día de la vida. El otro estudio es que se ha determinado que los, por ejemplo, depredadores sexuales, asesinos en serie, criminales, personalidades antisociales, límites, borderline, esos antisociales a gran escala, cada vez que se le hace un perfil y una biografía de esas vidas, desde la etapa temprana, se conoce que la mayoría de ellos dan señales, alertas de hacia dónde van a ir. Por ejemplo, es muy difícil que un depredador, un asesino en serie, no haya tenido problemas en su niña. Casi siempre hay trastornos, traumas, abusos, atropellos, que al final se convierten como en una especie de explosivo guardado para posteriormente detonarlo en su personalidad y hacer y replicar eso que le hicieron, pero todavía con mayor fiereza, agresividad y hasta bestialidad. Ahora, el caso, hay un experimento maravilloso de los niños, más bien en estudio, no que se han recolectado. Los asesinos en serie todos empezaron matando animalitos. Mataban lagartos, lo abrían, ranas, ratas, de estos animalitos que les llamamos bebeleche aquí en el país, no recuerdo su nombre, atrapando insectos cada vez que podían, agarrando perros, perritos, gatos, sometiéndolos a sufrimiento y empiezan primero huyándolo, haciendo punciones con una jeringa, atándolo con una cuerda y en esa misma medida van desarrollando cada vez una actitud más más agresiva, ¿no? hasta que lo abren, lo suturan, vuelven y lo abren, hacen de todo. Una buena parte ha sido así. Está documentado, no estoy inventando nada. Pueden buscar a Jeffrey Dapmer, a Ted Bundy, John Wayne Gacy, ¿cómo se llama el ruso? Creo que Nicolai Chikatilo, Andrei Chikatilo, Andrei Chikatilo, que es probablemente el más depredador, o el mismo Garavito, el colombiano, que es el más grande depredador, pederasta de la historia. Se habla casi de 400 niños y niñas abusadas y asesinados por este señor. Garavito. Busquen el apellido Garavito y siempre tienen ese denominador común. Eso significa, en sentido muy estrecho, que la vida y la biología nos da la carta de jugar, pero la sociedad es la que nos establece cómo la vamos a tirar las cartas. Es decir, la biología nos otorga las cartas para jugar la vida, pero la sociedad, una vez entramos a ella, es la que establece el mecanismo en que jugaremos esas cartas. Somos una mezcla de biología, de sociedad, de cultura, de mente, de espiritualidad, es decir, de moral, de ética. súper demostrado desde el punto de vista de la criminología, de la psiquiatría, de la ciencia, del cerebro, de la neurociencia. Los delincuentes, incluyendo los de cuello blanco, empiezan con pequeñas partes que van logrando. Algún ladrón me robó el cenicero, salí bien, me robó el cuadro, salí bien, me llevo el celular, de un lugar, salí bien. Me puedo llevar el auto en un descuido, me llevo el auto y salí bien. Es decir, se va creando un dispositivo que es una propensión entre lo consciente y lo inconsciente. Descalcular cuántas veces he salido airoso. es como si fuera bateando. Si bateo de 4,2 estoy bateando 500, si bateo de 3,1 estoy bateando 3,33, si bateo de 10,5 estoy bateando 500. Entonces van haciendo un cálculo beneficio, riesgo-beneficio. Cuando el tipo le sale todo bien, tiene un estímulo tremendo para seguir adelante. Cuando falla, dice, sí, pero he logrado tantas veces. Es decir, va haciendo un cálculo. En términos muy gruesos, el cerebro delincuente es un cerebro que viene con una carga para echarla a correr. Si la sociedad, los medios, la falta de ley, la falta de regla, la falta de ética, de honor, la ausencia moral de reprimir lo indebido no está presente, ese cerebro va a seguir adelante. Entonces la pregunta es, ¿vienen algunos con un daño de fábrica? ¿Vienen desde su nacimiento con una tendencia a hacer eso? Sí. ¿Entraría en esa esfera sociópata, psicópata, personalidad antisocial, narcisistas, ególatras, que pueden perfectamente seguir la ruta desde el origen biológico? Y entonces, si son así, ¿por qué los juzgan? Porque no son locos ni enfermos mentales. ¿Cómo se dice? De manera común. No. Ellos los razonan y lo piensan. El tema está en que no hay remordimiento, represión a las malas acciones, no hay sentido de culpabilidad ni sensación de que el otro puede sufrir. Pero de que están en la normalidad del comportamiento, claro que lo están. Entonces, con esto lo que quiero decir es, si una sociedad no tiene reglas, no tiene valores, no tiene límites, la ética anda rodando por el suelo, el etos, es decir, hacer las cosas bien porque es lo correcto, porque vale la pena, porque actuar de forma adecuada y bondadosa es positivo para la sociedad, para la familia, para mí y para el otro. Si no existe eso, entonces hay una propensión muy poderosa a ser lo indebido, a empujar lo mal hecho. Desde el punto de vista humano, nosotros somos una mezcla de biología, psicología, o sea, mente, sociedad, cultura y espiritualidad propia y somos esa pasta completa. Cuando algún aditamento o elemento de eso falla o está fracturado, hay problemas. Por eso el ser humano tiene una conducta que no es perfecta y no perfectible, puede mejorar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir a final de cuentas? Que una sociedad que permite la violación de sus reglas, una sociedad que no pone límite a nada y que todo cabe, tiene propensión a que mucha gente haga lo indebido porque ni hay miedo a la sanción, ni miedo a la culpabilidad, ni hay represión propia de detenerse y de pararse en aquello que no debemos hacer. ¿Qué es lo mejor educar a la gente en valores? El honor vale, la honestidad vale, la seriedad vale, la puntualidad vale, la responsabilidad, la cortesía, las buenas normas, la vida ética, la vida ética, tiene sentido, tiene valor y paga muy bien. Gracias por habernos acompañado aquí en Domingo Sinistre, gracias a Francia Valois o Francia Bric, ella es Morgan Banker y puede asesorarle en su préstamo hipotecario para su casa, su apartamento, sea de primera vez o que quiera renegociarlo, llámelo al 718-344-08-19, es una excelencia. Y gracias a la Cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional, la maestra de las cooperativas dominicanas, 40 años de servicio a sus afiliados y a la nación. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante.